Miren estos pulmones. Están rosados y saludables. Representan los pulmones de una persona sana, pero estos no se ven muy bien. Representan los pulmones de alguien que ha fumado un paquete de cigarrillos. Eso es 20 cigarrillos todos los días durante 20 años. Miren de cerca lo que está sucediendo en los pulmones saludables. Se están inflando con aire como cuando respiramos. Cuando se llenan de aire, ambos pulmones se expanden como deberían y empujan oxígeno al torrente sanguíneo. Necesitamos oxígeno para que nuestro cuerpo trabaje como debe de ser. Cuando respiramos, el aire pasa a través de nuestra nariz o boca a nuestra tráquea. En la tráquea, el aire pasa por cilios. Cilios son unos filamentos microscópicos que evitan que el polvo y mucosidades entren a los pulmones. De la tráquea, el aire pasa por dos tubos grandes. Cada tubo se divide en muchos tubos más pequeños. Al final de cada uno de estos tubos, hay un grupo de sacos de aire diminutivos. Hay 600 millones de sacos de aire en nuestros pulmones. Imagínense qué tan pequeños deben de ser. Cada saco de aire está rodeado por pequeños vasos sanguíneos que traen sangre, bajan oxígeno desde el corazón a los pulmones. La sangre recolecta oxígeno de los sacos de aire y regresa al corazón. Su corazón bombea la sangre oxigenada al resto de su cuerpo. Y ahora regresando a los pulmones del fumador. Este representa el pulmón de alguien que ha fumado por 20 años. Estos pulmones tienen un color negruzco café debido al alquitrán que proviene de los cigarrillos. Alquitrán es una substancia pegajosa que se forma cuando algunas sustancias químicas se queman y se derriten juntos. El alquitrán que se forma cuando se prende el tabaco es similar a la brea que usan en las calles y carreteras. El alquitrán en sus pulmones puede provocar problemas pulmonares que pueden dificultar la respiración. A pesar de que el cigarrillo electrónico o vape no deposita frososamente alquitrán en sus pulmones, causa que los pulmones se inflamen y se llenen de sangre, pus y otros fluidos. Las sustancias químicas en los cigarrillos también causan cáncer de pulmón. Si te fijas, aquí cánceres de pulmón ha comenzado a formarse. Comienza en las células que se encuentran en la superficie de los pulmones, como esta área blanca. Aquí hay otro cáncer de pulmón adentro de los pulmones. La parte baja de este pulmón no se infla. Así es como se ve la enfermedad EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o por sus siglas en inglés, COPD y amfesima. La gente con estas enfermedades tiene dificultad para respirar y les cuesta trabajo hacer hasta las actividades más simples como caminar. ¿Cuál de estos pulmones les gustaría tener? La opción parece muy simple. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!